A través de un comunicado fechado el 21 de febrero del año 2018, el Ayuntamiento de Pátzcuaro condena uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Se refieren a un hecho suscitado precisamente ese miércoles 21 de febrero, en donde policías del mando unificado, dice el comunicado, exceden el uso de la fuerza en perjuicio de ciudadanos pátzcuarenses. El Ayuntamiento de Pátzcuaro solicita a la Secretaría de Seguridad Pública aclare los hechos y en su caso ofrezca una explicación a la sociedad del municipio sobre los mismos. Es un video en el cual se ve a elementos de la policía Michoacán que se supone están capacitados, que efectivamente hacen uso excesivo de la fuerza por la falta de preparación que tienen para someter a dos jóvenes. En el video no se ve si los jóvenes cometieron o no algún presunto ilícito, nada más se ve el forcejeo de los policías con estos chavos, que verdaderamente usted verá el video, pues resulta vergonzoso ver todo lo que hacen, toda la faramalla que hacen los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí le dejo el video que circula en redes sociales de lo ocurrido en Pátzcuaro el miércoles 21 de febrero del año 2018. ¿Por qué no trae casco? ¿Por qué no trae casco? Ya ve que pasan un resto de muchachos sin casco. ¿Por qué no trae casco? Sí, nada más. ¿Y ya ve todos los muchachos que pasan sin casco? No, no. ¿No trae casco? No trae casco. Vamos, ya lo grabamos. Nos estoy grabando ya desde acá.